Hoy a las siete y media. De un solo plumazo, el Congreso propone cambiar más de 50 artículos de la Constitución a su medida. Entre otros puntos, se contempla crear un Senado con 60 integrantes y permitir la reelección parlamentaria. Además, Mari Carmen Alba afirma que denunciará penalmente a los que resulten responsables por la difusión de sus audios. Considera violación al secreto de sus comunicaciones. Hoy a las siete y media en ATV Noticias al estilo Juliana. Gracias por ver el video.